Este martes, 18 de mayo de 2021, esta es la información en Horacero.mx México acumula más de 2.380.000 casos confirmados de coronavirus. Hay casi 220.500 defunciones en todo el país. Muere el dirigente cañero veracruzano Daniel Pérez Valdés. Fue dirigente de la Confederación Nacional Campesina y diputado federal. Seguridad Pública detiene a maestros que se manifestaban frente a la Secretaría de Educación. Bloqueaban la carretera de Jalapa a Veracruz cuando fueron intervenidos por la Policía Estatal. Empresa constructora amenaza al entorno ambiental al proyectar la edificación de un complejo de más de 100 departamentos en una zona cercana al Parque de los Berros, en Jalapa. Los vecinos protestan. El ayuntamiento otorgó los permisos. La Comisión Nacional del Agua pronostica tiempo relativamente estable sobre los estados de Tamauripas y Veracruz. Sin embargo, se esperan nublados con potencial para lluvias acompañadas por descargas eléctricas en el norte y centro de Tamauripas durante el miércoles, efectos que se propagarán a zonas de montaña del norte y centro de Veracruz, con chubascos y lluvias fuertes en las cuencas del Coatzacoalcos y Tonalá. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx